Vamos a continuar en Domingo al Día. Brisa Rondán Manrique y Anaís Carpio son dos mujeres que perdieron la vida. ¿A manos de quién? De Martín Torres Navarro, uno de los feminicidas más buscados de ICA. La policía ha logrado capturarlo. Su perfil psicológico lo describe como una persona sin escrúpulos, calculadora, extremadamente cruel y sumamente desafiante. Enseguida les vamos a contar la historia de estas víctimas y todo el calvario que ellas tuvieron que atravesar incluso antes de ser cruelmente asesinadas por este hombre, este feminicida serial. El reportaje lo trae Patricia Huaraz. Dos mujeres llenas de anhelos que terminaron cruelmente por quien les profesaba amor eterno. Una de 27 años y otra de 24. Ambas habían enamorado, sin saber, de un feminicida múltiple. Este maldito lo mató a mi hija. No lo puedo llamar ni siquiera maldito porque este desgraciado ni siquiera tiene nombre. Ella es el amor de mi vida. Mi princesa, mi reina, como siempre le decía. Le amo con todo mi corazón, lo amo, lo amo siempre. Le he dicho que lo amaba. Brisa Ronda Manrique estaba estudiando para ser maestra de educación inicial. Amaba enseñar a los más pequeños y estaba poco de lograr su sueño cuando fue cruelmente por su expareja. Es como decía, ya sabía su madre. Me dice, la última vez, de repente estás comiendo conmigo, me dice, y aprovechame. Así me dice. Pero yo ni por acá se me pasaba que el amor de mi vida se me estaba yendo, señorita, las manos. Era dueña de una tímida sonrisa y de un carisma que conquistaba a cualquiera. En sus tiempos libres, se ejercitaba en el gimnasio junto a su querida madre, la misma que hoy, con el corazón destrozado, recuerda a quien llamaba con amor su princesa. Ay, señor, como recuerdo. Hermosa, bella. Una hermosa, una hija, una hija ejemplar. Sí, era una chica extrovertida, alegre. Disfrutaba bailar, lucir siempre bien arreglada y compartir cada momento que podía con sus pequeños, quienes eran la luz de sus ojos. Esta de acá tiene 18 años y esta de acá ya hace poco era, tiene 24 años, hace poco. Y esta fotito es cuando hemos ido al día de la madre, fuimos las dos. Había terminado su relación con el padre de su hija hace casi cuatro meses, pero a pesar de ello, su expareja no la dejaba en paz, la acosaba y la llamaba constantemente. Incluso una semana antes, le mandó regalos con mensajes donde le profesaba palabras de amor, tratando de mostrarse como un hombre enamorado. Todos los días él la hostigaba, la llamaba. Todos los días, señorita. Mañana, noche, que donde estaba videollamada, todas las noches. O sea, con qué hombre estás, con qué estás. O sea, era un hombre enfermo. Ya anteriormente él la había golpeado. Ya la había estado golpeando, pero ella nunca me decía nada porque él decía, no, si tú dices algo a tu familia, a tu papá, a tu mamá va a pagar el plato, ¿no? A veces digo, ¿en qué momento? Maldita la hora, ¿no? Disculpe. ¿En qué momento se conoció con ese desgraciado? ¿En qué momento, señorita? Lo que inició como una desaparición el 12 de junio terminó siendo un macabro. La madre de esta joven, con lágrimas en los ojos, nos cuenta que días después de no saber el paradero de su hija, le escribió a quién era su ex conviviente. Pero éste le respondió con amenazas. Ojo, sí o sí voy por mi hija, a donde me pienso llevar a mi familia. Nunca, nunca van a llegar ni usted ni la policía. Cuando voy a mi casa, señorita, yo encuentro una llamada. El señor Martín en su casa encontraron a una muerta. Creo que es Brisa, me dice. Le juro que yo llegaba a mi casa y fue una desesperación grande. Brisa fue cruelmente a manos de la persona que juraba amarla. Su cuerpo fue encontrado irreconocible encima de un colchón. Con marcas de haber sido golpeada y quemada con un cigarrillo. Le golpeó en la parte íntima demasiado. Tenía mordidas por acá, mordidas por todo. Si tenía un corte acá, la cabeza estaba hecha un desastre. Entonces, para mí, no... No era su pequeña. No era mi hija tan hermosa que yo le veía. Y yo simplemente le agarré de las manos a mi hija, le dije, mi amor, caliéntate, 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 porque estaba tan fría. Es más, estaba ya con vestidos que no eran propios de ella, estaba con un polo de otra persona, estaba con una trusa también que no le correspondía, amarrada con una pita, con una soga. Y viendo pues la crueldad también que utiliza en este último feminicidio que recién se ha cometido, se puede ver pues no solamente eso, sino el desprecio que tiene él por la vida humana. Esta joven de tan solo 24 años fue traída hasta Nazca con engaños por su expareja. La vivienda donde la tuvo cautiva se encuentra tal como el día que la policía encontró su cadáver. Todo estaba en desorden, como si hubiera habido un forcejeo. Esta es la casa, ya, no hay nadie, está tal cual, tal cual este, se le ha, se le ha intervenido, está igualito, ahí está en ese colchón donde estaba la del cuerpo. En el inmueble donde ha sido pues este, que ha sido intervenido, donde ha sido hallada pues la víctima, se han recogido 113 cartuchos calibre 9 milímetros y más de 100 cartuchos de escopeta. Tenemos la hipótesis de que realmente él ha planificado este hecho criminal, ha convencido a una persona que está como no a vida en estos momentos, ¿no? Y que la ha convencido para que ella llame y haga que esta chica, que es Brisa Rondán Manrique, venga, nazca. Martín Torres Navarro era la expareja de Brisa, una persona de suma peligrosidad. Contaba con un extenso prontuario sobre sus hombros que van desde tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión, robo, homicidio y feminicidio. Además, contaba con una orden de captura y se encontraba en la lista de los más buscados, por el cual pedían una recompensa de 20 mil soles. Ya contaba con requisitorias, por ejemplo, contaba con una requisitoria por homicidio calificado, asesinato en Arabia de Yamil Mendoza Palomino y de Selnar Cantoral de Arihuamán, esto es en el año 2018, pero también cuenta con otra requisitoria por un feminicidio en el año 2019, que también ella habría sido su primera expareja. Y también contaba con otra requisitoria biencida ya por delito de extorsión. ¿Cuántos homicidios calculamos que él habría cometido? Así nomás, en lo que son formalmente, estamos hablando pues de cuatro homicidios, de cuatro personas que serán las víctimas, pero que no se descarta que podría estar involucrado también en otros homicidios más. Este hombre que bailaba despreocupado, como si no hubiera cometido delito alguno y que se mueve al ritmo de la música frente a quienes serían integrantes de su banda es Alex el Gordo Martín, un personaje conocido y temido por su accionar en la ciudad de Nazca. También que se dedicaba pues a los delitos extorsivos allá en lo que es la provincia de Nazca, especialmente pues a la parte de los mineros que trabajan y que tienen y había amasado cierta fortuna por el que nosotros estábamos también tras sus pasos. Su perfil psicológico lo describe como una persona sin escrúpulos, calculadora, cruel y desafiante. Se creía intocable caminando en libertad y tranquilamente por las calles durante más de cinco años a pesar de contar con una requisitoria vigente. Incluso organizaba reuniones a vista y paciencia de todos, celebraciones donde siempre reinaba el alcohol. Martín Torres Navarro no solo era el rey de las extorsiones aquí en Nazca, sino también traía a sus exparejas hasta este lugar en el que operaba para luego asesinarlas. Brisa no sería su primera víctima. Anaís Carpio Ave, una joven de 27 años que tenía toda una vida por delante y quien amaba fotografiarse en las reuniones familiares. También fue asesinada por este hombre en el año 2019. Ella habría entablado una relación con el gordo Martín por más de dos años, tiempo en el que él le prodigaba amor a una enamoradiza mujer que luego de una tormentosa unión decidió sacarse la venda de los ojos. El primer feminicidio por el cual se encuentra detenido con orden de detención en internamiento en el penal de su anterior pareja fue con arma de fuego en el 5 de abril del 2019. Tengo un proceso judicial por el cual ya recae sobre esta persona en internamiento en el penal. Al parecer Martín Torres Navarro no habría soportado la idea que Anaís o Anaico como le decían de cariño a sus seres queridos decidiera dejarlo por lo que no dudó en dispararle de seis balazos a la madre de su hija. Según la necropsia la joven habría recibido impactos tanto en la frente como por la espalda. O sea estabas tú prácticamente desde el 19 del 2019 en clandestinidad por el proceso que tenías de tu anterior pareja de ese homicidio. Hace tres meses para ser exactos el 20 de marzo esta mujer habría cumplido 32 años hubiera podido ver crecer a su pequeña de 7 años y festejar como a ella le hubiera gustado al ritmo de música y rodeada de toda su familia esa que ahora la recuerdan en publicaciones que Anaís nunca verá. A alias el gordo Martín no le temblaba la mano a la hora de acabar con la vida de sus víctimas tras un largo trabajo de la policía que logró capturar a este despiadado hombre que era un peligro en las calles y que años atrás ya había sido recluido en un penal. durante su traslado a las distintas diligencias siempre miraba hacia abajo aunque por momentos mostraba una actitud de temer. Y se tuvo información que uno de los informantes de una de las personas que da aviso a la policía pues habría participado también en el hecho y que era el mismo propietario de este inmueble donde estaría pues esta chica retenida entonces este sujeto se llama Julio García Córdoba y el que habría participado en el traslado y el otro sujeto es Brian Cabrera Quispe que también ambos tienen 27 años que era el conductor de la camioneta. Ahora el gordo Martín se encuentra nuevamente recluido en el penal de Ica un lugar del que nunca debió salir y aunque la madre de Brisa sabe que nada le devolverá la vida a su hija exige que este avesado delincuente pague con la pena máxima. Esta desgracia tiene que ir a Chaleapalca tiene que tener una cadena perpetua por favor ministra de la mujer yo tengo miedo ahorita de vivir yo tengo miedo señorita porque realmente ese hombre es muy así como lo dicen ellos es muy este de repente tiene por ahí conoce mi casa viene a mi casa me mata a mí a mi esposa a mis hijos estoy desesperada señorita En lo que va del año en la zona sur que abarca Ica Nazca Chincha y Pisco se han realizado cuatro feminicidios uno por cada ciudad lográndose la captura de nueve involucrados en estos crímenes en total se han dado 59 homicidios en toda la región 171 las personas detenidas Y a todas las madres les pido que cuiden bien sus hijas que tengan más confianza exijo justicia por el feminicidio de Brisa Roldán Manrique por favor apóyenme Esta vez fueron dos las mujeres víctimas de un mismo feminicida dos jóvenes que nunca se conocieron pero que terminaron viviendo el mismo calvario al enamorarse sin saber de un peligroso hombre que terminó acabando con sus vidas al igual que con sus familias que ahora exigen justicia hemos contado la historia de tres feminicidios desde que ha empezado el programa como si fuera prácticamente pan de cada día esta situación no la podemos normalizar y no podemos quedarnos de brazos cruzados como si no pasara absolutamente nada y como si esto fuera lo normal que tu pareja que tu ex pareja te asesine y más aún cuando bueno en el primer caso el feminicida es un ex policía en este caso estamos hablando de un asesino serial con dos feminicidios en su haber libre libre por las calles como si nada hubiera pasado me refiero después del primer feminicidio entonces que está pasando necesitamos autoridades que la tengan clara que la tengan clarísima y que apliquen la ley porque la ley existe porque la ley es dura pero lamentablemente no se aplica muchas veces y nadie entiende por qué no se aplica